Hola, ¿qué tal? Les habla el doctor Martín Guzmán, soy cirujano de órbita párpados y vía lagrimal aquí en Codet Vision Institute, en la ciudad de Tijuana, Baja California. Y el día de hoy les voy a hablar de un síntoma muy común que frecuentemente encontramos en consulta, tanto en adultos como en pacientes pediátricos encontramos este síntoma, y me refiero al lagrimeo. Para entender el lagrimeo tenemos que entender la vía lagrimal. La lágrima se empieza a producir en la glándula lagrimal que está ubicada en esta zona. Esto produce la lágrima, que es lo que lubrica el globo ocular y lo que forma la película lagrimal. La vía natural o el curso natural por donde se drena la lágrima es la vía lagrimal. Y la vía lagrimal está constituida por los puntos lagrimales, los canalículos lagrimales, el canalículo común, el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal. De esta manera la vía lagrimal, perdón, la lágrima tiene este curso. Se va por el punto, por el canalículo y drena por el conducto nasolagrimal hacia la nariz. Cuando nosotros tenemos lagrimeo, cuando tenemos como síntoma el lagrimeo, esto indica que en alguna zona de la vía lagrimal tiene que estar ocluida ya que no tenemos un drenaje adecuado de la lágrima. Entonces, la oclusión puede estar a diversas alturas. Puede estar ocluida en el punto lagrimal, en los canalículos o en el conducto nasolagrimal. Y vamos a tener ciertas variantes, no solo el lagrimeo, dependiendo de la altura a la que esté ocluida la vía lagrimal. Si están ocluidos los puntos lagrimales, vamos a tener únicamente lagrimeo, que muy frecuentemente está asociado a una inflamación crónica de los párpados llamada blefaritis. Cuando tenemos esta condición, oclusión de los puntos lagrimales asociada a blefaritis, lo que el tratamiento más común es dar aseos de párpados y también podemos poner unos puntos o tapones lagrimales perforados que van en esta zona y esos tapones nos van a ayudar a mantener abierto el punto lagrimal en lo que el tratamiento hace que se da la inflamación de los párpados. Cuando tenemos la obstrucción en los canalículos de la vía lagrimal, generalmente podemos encontrar canaliculitis. La canaliculitis está generada por una infección, por un microbio, por una bacteria que se llama actinomices y la infección por esta bacteria puede generar obstrucción del canalículo porque se hacen unas concreciones que se llaman dacriolitos. Entonces, aunado a lagrimeo podemos encontrar secreción amarillenta, secreción verdosa a través de los puntos lagrimales y podemos encontrar también a veces salida de estos lagrimalitos que son como pequeñas concreciones, gránulos de azufre, y los libros lo describen así como gránulos de azufre. Cuando tenemos la obstrucción a otra altura, por ejemplo, en el conducto nasolagrimal, lo que vamos a encontrar, además del lagrimeo, va a ser que se inflama esta zona. Esta zona se llena de lágrima que cuando se estanca la lágrima se crea una secreción mucoide, una secreción verdosa. Crece esta zona del saco lagrimal, se hace una bola en esta área y cuando lo oprimimos sale esta secreción mucoide hacia esta parte. Entonces, tenemos lagrimeo, aumento de volumen en esta zona, crecimiento o una bola en esta zona y salida de secreción mucoide. Ya cuando tenemos una oclusión de la vía lagrimal baja, que es por una obstrucción a esta altura, tenemos que hacer una cirugía en la cual abramos el saco lagrimal y lo comuniquemos con la nariz. De esta zona hacemos una comunicación y dejamos unas ondas para que permanezca abierto esta pequeña abertura que hicimos más o menos durante dos meses y para mantener abierto o mantener patente este nuevo conducto que hemos logrado. Entonces, bueno, es a grandes rasgos las causas frecuentes del lagrimeo, que son las distintas obstrucciones de la vía lagrimal, tanto obstrucción alta como obstrucción baja y los distintos tratamientos que tenemos nosotros y que ocupamos los cirujanos de vía lagrimal para poder ayudarles a nuestros pacientes que tienen este síntoma que pudiera parecer banal, pero créanme que el lagrimeo puede llegar a ser incapacitado. Entonces, recuerden que si tienen algún síntoma de estos, lagrimeo, secreción mucoide, irritación de los párpados que ya lleva mucho tiempo, no duden en agendar una cita con nosotros aquí en CODET. Yo soy el doctor Martín Guzmán y con gusto los atenderé en mi consulta. Hasta luego.